Manuel Naranjo compartió en la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre la deuda que mantiene el Estado con las delizadoras y prestadoras externas. Naranjo aseguró que en medio de esta crisis está cancelado, y se ha cancelado, 10 millones de dólares y existe un compromiso para desembolsar 50 millones adicionales hasta finales del año. La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional exhortó al gobierno de Daniel Novoa a cancelar la deuda que mantiene Consolca y 122 dializadoras. Integrantes de esta mesa legislativa aseguran que la situación del sistema público es crítica y que la vida de miles de pacientes estaría en riesgo. De buenas intenciones no se soluciona nada, no se llega a nada, no hay ninguna solución, lo que se necesita es pagar, pagar las deudas que están pendientes para que los pacientes puedan ser rendidos de manera oportuna. Durante su primera comparecencia en el legislativo, el ministro de salud aseguró que ya realizó un desembolso inicial de 9 millones de dólares para las dializadoras y hasta finales de año el Ministerio de Finanzas entregará nuevos recursos. Ya hay un flujo garantizado y de una vez les voy a decir un flujo garantizado de 50 millones de dólares de aquí hasta diciembre, dividido en 10, 10, 10, 10, más los 10 millones de dólares que se acaban de pagar. La deuda con Consolca, por otro lado, se redujo en 12 millones una vez que se llegó a un acuerdo de pago con el gerente de esta casa de salud. A Tolca, como les había manifestado, la deuda está ahora en 78 y hasta con los 12 menos de los 90 que había dicho, entonces estamos con los 78, yo le paso esto. Los integrantes de esta comisión instaron al gobierno no solo a cancelarlo a deudado, sino también a ejecutar de manera eficiente el presupuesto asignado para la salud pública. La ejecución presupuestaria no llega ni al 30% en algunos hospitales. Es por eso que desde diciembre hemos nosotros fiscalizado y hemos encontrado hospitales sin medicina, sin insumos y equipos dañados. El Ministerio de Salud también se comprometió a equilibrar y transparentar las derivaciones a prestadores privados a fin de evitar actos de corrupción, informó.